Música Benny Metz Nació un 28 de marzo en San Cristóbal Es coordinador general del movimiento San Cristóbal Suma Miembro del centro de análisis para políticas públicas Presidente de The Football RD Además, es presidente de la Fundación Temístocle Metz En el Partido Reformista Social Cristiano Ha sido vicepresidente regional Miembro del directorio presidencial Director general de Pro Juventud Vicepresidente nacional de la Juventud Reformista Y es aspirante a senador para el 2020 Yo hermano Fabio Mi saludo señor ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Gracias a Dios bien Puedo mover el cinturón primero, te arrancas ahora ¿Tienes seguridad? A buscar la seguridad Yo creo que tú manejas bien, pero hay que cuidarse Yo trato Y cumplir con la ley Tú lo tratas Mira Benny, ¿hacia dónde vamos? Bueno, vamos a ver desde Hynek Tú sabes que es una zona muy interesante Una zona industrial del país Y me gusta mucho fomentar esa zona Porque ha sido mal valorada por las autoridades Porque tiene un gran aporte económico nacional que hace Y no se devuelve inversión en las cosas que necesita Hynek Mira, realmente Hynek es una zona industrial Pero también lo que pasa es que tiene un tema de población La manera que lamentablemente ha sucedido en nuestro país De invasión de suelo Entonces eso Después tú vas a ver las demandas sociales De la gente pidiendo que le den escuelas Que le pongan hospitales Que le mantengan higiene Pero lamentablemente ustedes se sumaron a una zona Donde no era apropiada para ser residencial Pero mira, yo creo que todo eso podemos ver Y si llevamos de eso Desde la colonización Hubo invasión de terrenos Y una invasión de terrenos Sí Inclusive yo conozco una materia Que era patrimonial en España Y de vez en cual el primer acto Que hubo de transacción y demás Fue el descubrimiento de América Porque efectivamente se entregaron terrenos A terceros que se ocuparon de ellos Y la gente no perdió su propiedad Nosotros hemos vivido en eso Entonces, ¿qué pasa? Es muy fácil para las ciudades actuales En pleno siglo XXI Quieres rememorar cosas del pasado Cuando hay que ajustar la realidad actual Entonces, si tú no generas ¿No? Y transformar Evidentemente Si tú no generas en ese tipo de zona y espacio Ambiente que sea amigable para la gente Para residir, para vivir Para tener servicios básicos Entonces, no me hables del pasado Trata tú entonces de fomentar otra zona Pero además, para cosas estas ¿Tú crees que el que invadió un terreno En los 60, 70 Debe estar viviendo ahí todavía? Debería buscar la forma de una movilidad social Para que pueda por sí mismo Tener otra calidad de vida No, mira, yo creo Que nosotros en la administración pública Hemos sido culpables Y muchas veces hasta responsables De esos hacinamientos Que así es que realmente Que lo tenemos que llamar Porque no son No, no tienen ninguna regla de urbanismo No Entonces Cuando se llega a los puestos Tú ves que los alcaldes En su mayoría En vez de buscar la forma de transformar Y de separar Una cosa de la otra Se suman también al populismo Claro Y a la conquista del famoso voto Sí Y también tengo que decirte Que hizo el rol de los legisladores Porque los legisladores Tienen en su haber Tres principios fundamentales De lo que es solucionar Que es fiscalizar Legislar Y sobre lo que es representar Y a mí me gusta mucho La representación Porque es el mecanismo Que tienen los ciudadanos Para tener Quien hable por ello En el estamento de poder De instancia En la toma de decisiones Y yo siempre también planteo Que los legisladores Muchas veces hacen La vida gorda Y permiten Un enfrentamiento En el caso de Jaime Tú lo veas Esto para explicar Algunas cosas me pasan Que es Que la población Por un lado Se siente Que la inversión Privada Perdón No hace inversión pública O sea No aporta la comodidad De lo que saca Acá la economía Doméstica Pero no debe ser así Porque la empresa privada Su razón de ser La rentabilidad Sí Aunque tenga que tener Un capítulo De responsabilidad social Corporativa Que es lo que ahora Se plantea Pero si el Estado Y los legisladores No le exigen La inversión necesaria Poco van a hacer Fabio ¿No me entiendes? La realidad de eso es Que hay que exigir A cada zona Que aporte En función De lo que De lo que recibe Pero también En el presupuesto De la nación Fabio Yo soy propicio Y me sumo A una Iniciativa Que escuché En un momento dado A Guaracuya Félix En una charla Y yo lo Cito Pero siendo el Director De impuesto interno Planteaba El presupuesto Es el regional Y yo me sumo A esa iniciativa Tomando en cuenta Que hay provincia Del sur Muy profundo Que recién No aporta Recursos suficientes Por lo cual No va a recibir La misma cantidad Que los demás Pero igualmente Como dice el pueblo Según el manco La pedra Si nosotros aportamos Casi 100 mil millones De pesos En la economía dominicana Y solo recibimos 1.300 millones De pesos De inversión Entonces Hay un desbalance Total En lo que San Cristóbal Como provincia Como en todo Aporta Y lo que recibe De inversión Y otro punto Más que te puedo decir Los legisladores Actuales nuestros Empezando por La senaduría Ven a Jaina Y a Vienta Gracia Como cuerpos Extraños De la provincia Inclusive Hay movimientos En esos municipios Que quieren ser independientes Y quieren que lo declaren Como provincia Pero evidentemente Los servicios básicos Y las condiciones Para ellos No están dadas En estos momentos Pero yo le entiendo El reclamo de ellos Entonces Mi visión Es un plan De desarrollo Provincial Fabio Donde todos los sectores Todos los municipios De todos los distritos Tengan la posibilidad De plantear Cuáles son las obras Que quieren para su comunidad Y nosotros Recogerla en esa discusión ¿Y qué tengo que hacer nosotros? Bueno Acaban de designar Un amigo nuestro En la En el ministerio Que trabaja el presupuesto ¿Qué hago yo Sino senador Si me tocara nuevamente Esa situación? Tocar la puerta Al ministro Y plantearle Cuáles son las necesidades Que tiene La provincia De Tor Pero no yo Hacen un foro Legislativo provincial De todos los legisladores Importar el partido que sea Trabajemos en conjunto Y firmemos Una hoja de propuesta Basada en el plan De desarrollo provincial Que debe estar establecido Veras Improvisación Finalmente Debe acabarse En esta parte O sea No es posible Que las obras De la municipio Y la provincia Sean A capricho Del ministro De turno que esté O porque Lo hace un favor Un compañerito O porque Es que beneficia a alguien Eso es acabarlo Esa es la realidad Bueno Tú estás dentro De la corriente De sangre nueva Sí Y que realmente Sin transfusión Lo vas representando Y tú sabes Que lamentablemente Nuestra historia Democrática De nuestro país Y nuestra historia Contemporánea A nivel de Ser Representantes Legislativos Sí O Llegar hasta Ser miembros Ministros de estado No ha estado Precisamente Condicionada A la capacidad Sino A la improvisación Al oportunismo Y al que Hice un trabajo Político Partidario Pero ya Vamos creando Una corriente De profesionales Hoy en día La mayor generación Que Milita En los propios Partidos políticos Tiene Condición De formación Política Eso es importante Eso es necesario Claro Todavía vivimos Dentro de un sistema Donde Hay un secuestro De la dirección Partidaria Que no ha querido Dejar Que esos Esos nuevos Relevos Ocupen su espacio Y por eso Nosotros somos De los que apostamos Que a partir De 2020 Independientemente De la política Que se quiera Aplicar Desde el estado Y desde los propios Partidos Aquí se va a imponer Una nueva filosofía Y a eso Nosotros apostamos ¿Por qué? Porque hay un grado De conciencia Pero sobre todo Ya hay un grado De formación Político Partidaria Yo coincido contigo Plenamente Lo que tú planteas Hay que hablar Algunas cosas Y comparar Modelos internacionales Para nosotros Saber En qué contexto Estamos Y si estamos Aislados O estamos De espalda A lo que está pasando A nivel internacional O estamos En el carril Correcto Yo no opongo A que dirigentes Políticos Partidarios Que hayan hecho Carrera política Sea lo que vaya A la producción Pública Porque Se supone Que debe haber Un plan De gobierno Que haya sido Discutido Al interno Del centro del partido Con la visión Que tiene El partido político Socializado Con la comunidad Que esos dirigentes Se supone Tienen la capacidad Para impulsarlo Cuando lleguen al estado No ha perdido Mucho la ideología Pero lo que dan Sin las ideas Que las ideas Hay que preservarlas No importa Quien las promuevan Yo digo Mira Si alguien de izquierda Me hace un planteamiento Que yo veo sensato Yo lo asumo La idea de ello Y la apoyo Porque ese radicalismo Y ese que no puede ser Porque eres tú Que la propone Yo estoy de acuerdo Y eso ha pasado Ya hoy en día Un líder del siglo XXI Tiene que tener claro Lo que quiere De donde viene Lo que representa Pero también se ha abierto Para discutir con los demás La propuesta de nosotros Yo he dicho Que nosotros somos Demócratas en papel Porque a la hora De aplicar Cualquier sentido De discreto De discrepancia No tenemos La tolerancia necesaria Que necesite Esa democracia Algo simple Como los equipos De béisbol Nadie quiere Estar con el contrario Y digo Señores Se necesitan dos Para hacer el juego Y para disfrutar El juego Cada quien que goce Su parte Bueno Yo no así Siendo de los Caimán Desapareció el Caimán Y hace un mes Me tiré la foto Con la gorra De la estrella Y así me matan Entonces Eso no Mira Y no quita Que mi militancia Partidaria O la parte De simpatía deportiva No quita De que yo pueda Como en tu dado Saber Reconocer A los demás Porque hay que dar A la grandeza Del líder político Y el mismo caso Aquí De las famosas Alianzas Alianzas políticas Que se han tenido Que realizar Algunas que Para muchos Son hasta Con un sinsentido Partidos antagónicos Como partido reformista PLD Y el mismo partido reformista Con el propio PRD Cuando la alianza rosada En su momento Tuvo que hacerlo Y también Hoy en día Cuando uno ve El PRD En alianza Con el PLD O sea que realmente Tú pasas eso Dentro de un análisis simple A una persona Fuera de este país Y se empieza A hacer preguntas Que las interrogantes Van a ser Un dilema Cuando pasó La alianza rosada En el 2006 Me tocó ir a México Al partido del PAN De México Partido de centro derecha De centro derecha Bien definido ¿Verdad? Y me preguntaban Que ¿Cuál era la situación Electoral de nosotros? Y yo he explicado Este modelo Me querían hasta sacar De la reunión Pero me decían Pero ¿Y cómo ustedes Siendo de la línea Nosotros Demócratas cristianos Andan con los Socialdemócratas Y los conservadores? Y yo claro Y yo le explicaba Que era una situación Electoral Para que todo Congreso Al municipal Porque en ese momento Se discutía La ley De medio término Y más o menos Para presentar Para presentar una mesa Claramente Decir en la nación Que vamos a votar Por este producto de ley Para salvar El sistema de partidos No De un día para otro Una noche Agarraron dos Tres arruineros Y pasaron Y pasaron La ley De partidos Eso trajo consigo Muchísimas Decisiones alternativas También que hemos estado Viendo en los últimos días Eso viene de saber Que solo los que estamos Involucrados Comprendemos Algunas Entendemos una cosa Pero eso va En deprimento De la imagen De la política Y de los políticos Porque los que están Desacreditados Son los políticos Y han desacreditado En consecuencia La política Porque la política Percibimos de mala Y todo el mundo Está vinculado a la política Y hoy tienen una generación Que está Alejada Y renuente A inscribirse En un partido político Yo te decía Que los partidos Han perdido hegemonía Y de hecho Casi un 70% De la población A veces un poco más No creen Partidos políticos Inclusive cuando hay un debate Nacional Tú no ves que consultan A los partidos políticos ¿Quién se lo copia? El sector empresarial Finjus por ejemplo Te habla la iglesia Inclusive la iglesia Fue que Maduro Habló En el museo De hace esta palabra Y de ahí adelante Viste un debate Interesante Entre la iglesia Y el sector Del gobierno Entonces Inclusive La real oposición Se ve Muchas veces En esos grupos En esos sectores Y en los partidos políticos Por eso mucha gente Reclama Que donde está la oposición Porque no entiende Cuál es el papel Que se está jugando Y es la misma confusión Que hay Por la falta De transparencia De las acciones Mismas Políticas Y las decisiones Políticas Que se tienen que tomar Pero mira ahora Con el debate De la reforma Fue el único tema Que la clase política Salió a defender Pero cuando hay temas Nacionales Que atacan a la sociedad Tú ves que nos quedamos callados Pero muy simple El famoso presupuesto nacional La ley de presupuesto nacional En cada año En cada año Que se tiene que sancionar En el congreso Tú no ves O sea No se siente La respuesta De la diversidad De partidos políticos En cuanto a lo que es Censurar Ese proyecto de ley Que va Y se somete ¿Cómo sancionan Esos diversos congresistas Los anteproyectos Que les llegan? Ya no es Por una Decisión de conocimiento Particular Es por líneas partidarias Bueno Primero Antes que todo Estamos ya entrando Aquí a A Jaina City ¿Una? Estamos cruzando el río Así es Muy contaminado Inclusive En la ciudad Aquí del carril Imagina sueño Tienen un problema De limites Donde el norte De ambos De trito Colina Y no se sabe Donde empieza uno Y no se termina el otro Para que sepa En esa parte Que tú decías Fabi Mira Yo creo En la disciplina partidaria Yo creo Que el partido Tiene que tener Ciertos objetivos Claros Principios básicos Que tú no puedes Por más que sea Tú no puedes romper Si tú perteneces a ellos O sea El que pertenece A un club deportivo Tiene que saber Que tienes que cumplir Con la disciplina Arregla del club Es correcto Ahora bien Lo que yo no estoy De acuerdo es Que temas Que tú no estés convencido Que tú no tengas Ni siquiera El conocimiento De lo que se está discutiendo Simplemente Tu vota Y que sí Porque el partido Te lo exija Mínimamente El partido Tiene que hacer Algunos foros Algunas reuniones Algunos in house Para que la gente Los legisladores Conozcan el tema Pero oye ¿Cuál es mi propuesta? Lo que yo planteo Que hagamos Quien es el secretóbal Es que nosotros La oficina Se ha de orar El secretóbal Que para que tú sepas Que recibe Un peso y medio Por cada ciudadano Que usted ve en la calle Deja casi Dos millones de pesos mensuales La gente Ni sabe Que se gasta eso Es el famoso barrilito El famoso barrilito Que en 13 años De gestión actual Va por 300 millones de pesos Y no se ha hecho Concurso público No se ha hecho Ningún llamado Para que la gente Depose de su solicitud Si no hay Decreción misma Que se da Eso no puede ser Eso es el populismo Que lo vayan a eliminar Sería lo correcto Que no lo eliminen Entonces vamos a hacer Lo siguiente Es el plan De desarrollo provincial Que yo planteo Tiene que tener Un consejo De desarrollo provincial Y que hay Todos los sectores De San Cristóbal Que inciden Y yo propongo Loyola como el centro De discusión Porque es la entidad Con mayor prestigio A nivel provincial Y que compite A nivel nacional E internacional Sea el modelo De gestión Que todo lo que Loyola Toca Es un éxito Entonces A partir de ahí Los legisladores De la provincia Como ustedes Independientemente Del partido que tenga Nos sentemos a discutir Cuáles son los proyectos De ley Que favorecen O perjudican A la provincia Y nosotros Hay que una posición Lo más consensuada posible A partir de las comunidades No diga que quieren Si tú necesitas Por ejemplo Como te explicaba En la zona De carril Que no hay agua potable No hay un puente Comunicado Con el carril Ya se cruce Ahí Está totalmente Muy estrecho Mal hecho Y a orilla Cualquier médico Se puede caer Para que tú se Cuando llueve No se puede cruzar Entonces Tú tienes que ir A esa comunidad Los legisladores No importa Tan siquiera Usando esta zona Que están Solo de la provincia Es suficiente Para tú Tomar eso A su levantamiento Y llevarlo Al Ministerio de Obras Públicas Para hacer esa obra Tú me entiendes Entonces El presupuesto está Porque tú me dices Que no aportamos A la economía Y hay un déficit general Yo te lo puedo creer Pero nosotros aportamos El dinero ahí Y nos da la obra A nosotros Entonces ¿Qué pasa? La línea partidaria Fabio Debe ser para temas Nacionales Que tengan un componente Probablemente Cercado a tu ideología Por ejemplo El endeudamiento externo Siempre Aquí a la derecha Para ir a por dentro Si tú Si tú tienes Un tema De endeudamiento externo Donde la economía Dominicana No aguanta más Y tiene De casi un 50% Del PIB De endeudamiento Estamos hablando 42 mil millones De pesos aproximadamente De dólares De aproximadamente Tú dices Los técnicos De tu partido Para que te orienten Cómo tú Votar por pretoposión No Ahí influye Lo que es la línea partidaria Pero tú no puedes decirme a mí Que donde hay un proyecto de ley Que afecta a mi provincia Que pudiera estar Por ejemplo El tema medio ambiente Que es la explotación abierta De minas Que yo creo La minería responsable Pero no creo Es la irresponsable Entonces ¿Cómo tú me vas a obligar A mí que yo vote por eso? Si me aflito a mi provincia ¿Tú me entiendes? Entonces Ahí que está la diferencia Entre lo que tú representas A la comunidad Que te vota Y lo que tú eres Un socio De un partido Que cabeza cerrada Tú vas a ver Para que te diga Como el cuento famoso De que estaba En la región Se quitaban la cabeza Y se dejaban fuera Así no puede ser Al regreso La candidatura A la senadoría Bien motivado Por ese fenómeno Que se dio hace unos años Vamos 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 Acompáñanos Donde quiera que estés Vamos Queremos ser parte de ti Contacto La empresa de generación Hidroeléctrica Dominicana EGI En temporada ciclónica Recomienda Recoger de techos Y patios Todo objeto Que pueda ser Arrastrado por el fenómeno Y conocer los refugios De tu sector EGI Líder En energía limpia Miren el caso tuyo Que eres Una figura joven Que te has venido formando Que te has venido preparando Pero Eres dirigente Del partido reformista Social cristiano Un partido que lamentablemente Se ha desvirtuado De sus orígenes Y de su poder Político Que tenía O sea Hoy en día Nosotros nos preguntamos Hacia donde va el partido reformista Yo siempre aclaro Que yo no soy vocero del partido Yo soy un militante Con 20 años 21 años De militancia política activa Y definitivamente Nunca He dejado de Trabajar Por lo que el partido Propone Hay procesos Que no he estado de acuerdo Y yo prefiero dejar pasar el proceso Como debe ser Y como igual un club Recreativo Deportivo Que tú te de acuerdo Con la dirección actual O con lo que estés haciendo Tú te quedas Inactivo Eso es posible Entonces Eso ha sucedido Con una generación de ustedes Si Tú eres de los pocos jóvenes Que permanecen Otro seguido Exactamente La mayoría La mayoría Del grupo En el grupo que yo inicié Jóvenes profesionales Que se han desarrollado Con preparación En el sector público En el sector privado En otras universidades políticas Yo la mente Y porque he dedicado En ese proceso Y a veces Tú te cuestionas Fabio Tú dices Valió la pena Quedarme aquí Era mejor salir Es mejor ir a tu sitio Ahora ¿Cuál es mi satisfacción? Que la gente reconoce La coherencia de uno Que reconoce El trabajo que uno hace Ahora ¿Qué es lo que sí yo he hecho? Complementar esa parte partidaria Inclusive Mi primera función Es un servidor Social De mi comunidad Yo tengo la fundación Con el Obro del Papá Fundación Temicio de los Mets Yo tengo Participo en un movimiento Política Ciudadano Que recientemente Creamos Que se llama San Cristóbal Suma Y existe Jaina Suma Niguas Suma Palenque Suma Yaguate Suma Cambita Villa Altagraza Lo Cacao Y así en todos los distritos Municipales de San Cristóbal Tenemos una célula De ese movimiento Que no busca Partido político específico Es gente De diversos partidos políticos Sin partido Es gente que no ha participado Pero estamos accionando Políticamente Para mejorar Las representaciones De ese territorio Pero te digo Que esos sectores Me ayudan a mí A conocer Lo que la gente está pensando ¿Qué pasa con los partidos? Que no hemos conectado Lo que la gente quiere Y creemos Que simplemente Con encuestas Que generan simpatía O sea que te reflejan La simpatía Que nosotros vamos a hacer Lo suficientemente atractivo Para que la gente vote por nosotros Sí, porque un ejemplo Ahí veo ahora Kike Antón Que aunque ha hecho Un cambio de imagen Hacia afuera Tiene un flow Tiene un flow bien Pero nosotros nos preguntamos También ha motivado Y está tratando De hacer Y reflejar esos cambios Hacia lo interno Del partido Mira, hace dos semanas Hicimos un acto Solamente precandidato Yo estaba en Estados Unidos Haciendo un periplo Con los San Luis de Valencia Ausentes Y puse Los aineros Para reunir con ellos Hablé con los Viertas Gracián En diferentes sitios No, y la mayoría Y la mayoría eran jóvenes Aquí nosotros hicimos Una estructura De hace 10 años Donde el promedio De la dirigencia Aquí ya no es 45 años Aquí no tenemos Esa dirigencia ya Reince y demás Que fue reformito A la herida en su época Pero se ha dado paso A un nuevo liderazgo San Luis Tobal Es un ejemplo De hecho en el país completo En una medición Que yo vi Inclusive en redes sociales De las provincias Que más se menciona El PRCC San Luis Tobal Y la gente Y eso está ahí Inclusive en mi candidatura A la senaduría Viene motivado Por ese fenómeno Que se dio hace unos años Que empezamos A ser directorios municipales En todo y cada uno De la zona de San Luis Tobal Y ahora se hizo Una dirigencia Intermedia Que se llama Las bloques Y las áreas Y ese proceso Está más un 60% Cuando tú sumas Todo eso Te da más de 8 o 9 mil Dirigentes Organizados en la provincia ¿Verdad? Que solamente es una base Y eso representa Gasi el 10% De la votación Que necesita Entonces aquí Se ha podido hacer Y en ese año Lo que hicimos ahí Se habló de muchas Formas De hacer política De la realidad actual Ya antes Fabio Para nosotros Trasladar Mil personas Había que gastar dinero Pero solamente eso Había que durar mucho tiempo Convinciendo gente Había que trasladar mucha gente Y con todo y eso La gente iba más fácil Porque la gente Tenía más pegado A la ideología ¿Verdad? Sí Cuando entró La era del clientelismo Y el populismo Que ha estado centrado En los últimos 20 años En la política De lo menos adelante Exactamente Eso se triplica Esa movilización de personas Entonces ahora Con este tipo De espacio Como el que tú has hecho Que te felicito Por lo novedoso Que no es tradicional De la tradición dominicana Así en la política Hemos llevado Otra forma de hacer Y yo a través de SUMA Tengo unos mecanismos De acercamiento A la comunidad Destacando figuras Por ejemplo Las mujeres que suman Jóvenes que suman Personas de la comunidad Que suman Buscando Cómo destacamos Esas figuras Que han resaltado En su comunidad Pero que casi nadie Lo destaca Y eso te llega A miles de personas Yo pongo un tweet Y le llega A 10, 12 mil personas Ahora Eso realmente Es simpatía Eso realmente Va a ser transformación De la sociedad Yo creo que hay Un componente Que sí De alguna parte Pero la otra Tú lo tienes que convertir Tienes que llevar Mientras tanto Va dando el conocimiento A que la gente Se identifique Con la situación Déjame Señalarte aquí Mira Esto aquí Estamos en el mismo Centro de la ciudad De Jaina Esto es el polideportivo De Jaina El techado Puedo decir Se celebra En el torneo superior Más que todo Para que tú sepas Tiene aire Tiene butacas Y en el municipio Cabeceras No tiene nada de eso O sea que tenemos Que el que tiene El municipio Cabeceras La población De Jaina Mira Anda en 80 mil Más o menos Casi 100 mil personas Pero es una población Muy estable Por el tema Tiene facilidad De empleo En la zona Es la misma Es una población Que ha venido De muchos lugares Inclusive Hay una zona De Amacabón Que nos hemos enseñado Cuando cruzamos El puente Que la mayoría Viene del sur Profundo Inclusive De Bánica De donde Este amigo Héctor Gómez Una representación Importante Ahí Y también De la zona De La Piña Del municipio Cabeceras Hay mucha gente En Ibero Hay muchísimos Ahí también O sea Es una población Que mucha gente Vino en los 80 En los 70 A trabajar al ingenio Que lamentablemente Los cerraron Los regalaron Los terrenos Nada más han pagado De 270 millones de pesos Han pagado como 100 millones de pesos Solamente La cooperativa Está cerrada Hay analíticos En los terrenos Todo ese tipo de cosas Que fueron desapareciendo En Jaina Ya la gente Se quedó La gente no volvió Pero hay mucha gente Que ha venido De otras ciudades Y una población Que también sirve De dormitorio Municipio dormitorio Que mucha gente Traba en la capital Y viene aquí a dormir Por lo barato Perfecto Esta es la población Autóctona de aquí Ahora Te puedo decir Lo otro Aquellos que trabajan En la zona industrial Que vamos a ver Más adelante Hay 100 empresas Aquí que operan En Jaina De la cual hay Casi 35 mil Plazas de empleo En esta zona Debe ser la zona Como empleo que hay Del país Con Santiago Compite ahora La zona industrial A nivel industrial Exactamente Pero te quiero decir Que solamente El 30% Aproximadamente De la población De Jaina O de Oriente De San Cristóbal Trabaja aquí En la zona industrial Y los niveles De formación académica Es un punto Mira Parte de otro plan Que tenemos Es que Podemos capacitar A nuestros jóvenes Y a nuestros ciudadanos Para que adquieran El nivel necesario Que exigen esas empresas Porque yo reconozco Que muchas veces Tú tienes Hay que buscar Técnicos Técnicos En diferentes niveles Pero Si tú me dices A mí Yo necesito Estibadores Soldadores Gente que trabaja En logística Gente que trabaja En comercio Gente que me trabaje Que sepa inglés Entonces yo te lo preparo En plomanía Y empezamos De la unicea Y la escuela Aquí de Jaina A que los jóvenes Se vayan formando Y capacitando allí Y no todo queda estudiado Mercadeo y Derecho Sino que vayan O contabilidad Y vayan haciendo Un curso técnico primero Que le garantice Un empleo De pago más o menos Para cubrir Su trabajo En dos años Derecho técnico En cuatro de profesional Y en seis de trimestría Entonces así Nosotros no perdemos Esos recursos humanos Que tanto necesitamos Para acá Para la provincia Pero dentro de la comunidad Existe algún tipo De relación De cercanía Para crear esa motivación Con los propios Dueños de empresas Y representantes En una ocasión Una empresa Que es público-privada Podemos decir Trajo y violó La ley De 80-20 Que manda la ley De trabajo Donde el 80% De los ciudadanos Tienen que ser Dominicanos Y el 20% De extranjeros Y el 20% De extranjeros Y el 20% Dominicano Nosotros Ahí elevamos un recurso En el tribunal Y logramos Que esa empresa A través de la asociación De industria Colocara en su página web El tipo de recursos Más necesitaban Para que aplicara A la gente de aquí Y lo pusiera A disposición De la comunidad Antes de ir a buscar A esas grandes empresas Que tienen Contrabajos de personal De alto nivel Y aquí aparecieron Algunos gerentes En el departamento Entonces Si nosotros seguimos Con esa modalidad Dame la prioridad Porque En el mundo entero Fabio La tendencia De que tú trabajes De que tú trabajes Lo más cercano A tu lugar A donde tú vives Tú vives en Jaina Trabajas en Jaina Pero el que vive en Jaina Y trabaja en San Isidro Es un metal Lo primero Que tiene un tema De costo Perfecto Por el transporte Y segundo El tiempo Que tiene que emplear Totalmente Realmente Por eso Lo que uno Dice de la gente En el exterior Que las distancias Se convierten En el principal obstáculo Para ello Poder avanzar Sí, así mismo es Mira, ahí vimos el parque Un parque Bien colorido Sí, sí Vemos que lo están reparando Le están haciendo Nuevas construcciones Ahí hay un área Muy importante De niños Y de verdad Que aquí la alcaldía Ha hecho un papel Aceptable El alcalde Ovaldo Rodríguez Amigo nuestro Tiene una visión Diferente De la que había aquí ¿De qué partido? PRM PRM Sí, sí Ovaldo Ha hecho una obra Que es aceptable Por todos nosotros Eso No lo podemos esconder Chacho joven Exactamente Y goza De un nivel En aceptación Importante Así es O sea ¿Estará pensando En reelección? Me imagino Sí Eso Aquí No, las reelecciones Que se critican Son las del Las presidenciales Después Todo el mundo Es reeleccionista Yo creo que Una gente Ha hecho un periodo Bueno Puedes repetir Un segundo periodo Eso no hay problema Solo hay que ver Que los presidentes De los partidos Aquí Es difícil Removerlo Bueno, tienen mucho tiempo Sí No, no Se fijan ellos Así es Mira, entonces Te decía Que Jaina Un municipio Que tiene mucho atractivo La zona industrial Como te decía Que tengo que Que también Hacer un énfasis ahí La contaminación ambiental Es bastante alta Te iba a preguntar Sobre eso Mira ¿Qué tal Ese control De la contaminación De la que tanta gente Se queja? Bueno Primero dicen que Por las industrias Pero también Se habla de que El tema del vertedero El vertedero El río El tema de la industria Que no tiene ese control estricto De lo que verte ¿Verdad? Pero tengo que decirte Claramente Que Lo que más pasado aquí Es Que En esta zona Dicho por el Organismo Blacksmith Que es una entidad Internacional Que analiza El impacto En las ciudades Ahí la quedó La tercera ciudad Más contaminada Del mundo Ok Luego se consiguió Salir De ese listado negro Que Compuso a las primeras 5 O las primeras 10 Pero volvió Volvió Para atrás Por la falta De control De las autoridades Y eso se refleja En la población Pero voy a decir Claramente El Un amigo mío De aquí Un doctor Muy respetado De aquí Como digo El doctor Ando de Urgencia Su esposa Ha padecido Un tema respiratorio Y hemos estado Siempre pendientes De la situación De ella Ella originaria De funciones Santiago La carga Del plomo Porque no podía Seguir inhalando Es aire contaminado Se ve aquí Entonces Es una muestra real No es un invento De nosotros ¿Verdad? Entonces Hace Dos o tres semanas Nosotros tomamos Un proceso De una amiga También Que fue sometida Por una empresa Que ella denunció Que estaba reciclando Baterías Y eso sale En toda la prensa A nivel nacional Y se hizo un informe Ella cogió el informe Hizo el informe Y ella produjo Una noticia Y justamente Esa Esa contaminación Se demostró Que era real Y ella la sometieron Porque cuando se injuria El tribunal tuvo Otra cosa Que aceptar Que desestimar Esa acción Óyeme Y esa empresa Ni siquiera es miembro De esa industria La pinta No se queda registrada En la industria Que está aquí Para poder Vía la asociación Poder regularla Entonces ¿Qué pasa ahí? Que las autoridades Tienen que Tomar cautelar El asunto Pero además Los legisladores ¿Qué hacen? No le importa nada El Ministerio El Medio Ambiente Mucho menos Pues es que ha hecho El Medio Ambiente Aquí en la zona Y que yo pudiera Te enseñarte Mira En Niigua Que es colindante Con el municipio de Jaina Está el ingenio Más viejo De la región Del siglo XVI Del 1500 Y tantos años tiene Óyeme ¿Y tú crees Que es posible Que le diera una licencia Para colocar una mini Y desbaratar Ese patrimonio Cultural de la nación Que es un patrimonio Declarado Así no puede ser Entonces el Ministerio De Medio Ambiente Solamente está buscando Creo que los rieles Fue lo único Que dejaron ahí No, pero el muchacho Pero a todo se ha ido Pero que ese ingenio Un patrimonio Porque tú puedes crear Un recorredor turístico Para que la gente Venga y pague Y conozca ese ingenio Ahí viene gente Del mundo entero Pero viene silvestre Viene que nadie los regula No vienen traídos Por un tur operador Y mucho menos ¿Tú me entiendes? Entonces yo Sobre eso Planteé un recorredor turístico De arranque Desde Jaina Con el turismo convencional Sol y Playa Que lo vamos a ver Un poco aquí En la Playa Gringo Y sigue en Nihua Sigue en Najayo Y termina en Palenque Y de ahí Continúe con el corredor Del sur Que se ha planteado Mucho el turismo Para el sur Pero tiene que empezar Por aquí Entonces lo otro Con la contaminación Yo planteo un modelo De la creación De empresas verdes Fabio Que son empresas Amigables al medio ambiente Que te permiten Que tú De alguna manera A medida que las empresas Se certifiquen Como amigables Al medio ambiente Y que dieran Un impacto ambiental Negativo El Estado Le pueda Dar exenciones Fiscales Y así mismo Con ese recurso Que ellos ahorran Anualmente Por el pago de impuestos Y demás Puedan emplear Más personas Aquí en Jaina Y motivar La formación Inclusive Con una amiga tuya Que tiene un proyecto Hace muchos años En primer empleo Pudiéramos nosotros Asociar Esa pasivo Que va generando Esas empresas Pero que se aumenta Con la diputada Karen Ricardo De amiga Karen Ricardo Si Dios lo permite Va hacia la alcaldesa Y aparte de esta ola De cambio Así es Juventud Y sobre todo mujer Juventud Formada Y con responsabilidad Social Promestida Sobre ese proyecto Que haya planteado El primer empleo Nosotros podemos Poner a la joven A trabajar ahí Y no estamos cargándole Más las empresas Que hay que entender Que ya tiene una carga Económica muy importante O sea que Que los proyectos Tienen que ser viables Tienen que estar Sustentados En una realidad Mira Benny Tú sabes que Yo estoy en una corriente No de retiro Pero si De motivación A que Tenemos que apoyar Y tenemos que buscar La forma De que ya no importa De cual partido Un paréntesis Eso es lo que De ingenio Rioja Allá adelante Mira donde está La chimenea De ahí queda Y al lado está Entonces el puerto De Jaira Ok Entonces Pero esa zona La han rentado Al principio Al final se descubrió Que era una venta A peso La camueta A 1200 pesos Al metro Frente al mar Seguimos Bueno Y no se ha pagado Y no se ha pagado Ni el 30% De lo que Debió pagarse Te decía que En el caso nuestro Queremos motivar A esos Nuevos dirigentes Que vienen con un compromiso Ya ciudadano Y con una formación Académica Y política A que sean los que Ocupen los cargos Miren yo no estoy pensando Ahora mismo En partido En partido O sea De verdad Ya Uno ha sufrido Demasiadas decepciones Con Personas Que tenían la obligación De cumplir Y no lo hicieron Hasta por un Acto De reconocimiento Y de validación De su historia política Si tú miras Lo que ha sido En el En el poder La ejecución Fuera de la parte Económica En el sentido De la parte social Del partido De la liberación Dominicana Es una vergüenza Es una vergüenza ¿Por qué? Porque han actuado Totalmente de espalda A lo que fue Su discurso Que lo sobresaltó Y que le dio La oportunidad De votar por ellos Justamente se vendían Como los moralistas De la política Es correcto Fueron los morados De la política Pero no los moralistas Entonces Pero Por eso No vamos a golpear A todos A todos Hay una generación Ya que ellos Lograron formar Por eso No, no Hay una generación Que ellos lograron formar Que realmente Nosotros tenemos que reconocer Ya que Ahí hay elementos diferentes Ellos no lograron formar Yo ahí te puedo No coincido mucho contigo Creo que pasó Que esa generación Se dedicó al servicio privado Se formaron En universidades importantes Ellos creo que Las becas En las universidades Ah, pero espérate Eso sí El paso por el poder Les ayudó a ellos Pero no fue un plan Consejo por ellos Se dio por naturaleza Como decir No fue un plan Que se orquestó No Pero sin embargo Déjame recordarte Aquí vivía mi tío Julito Santos En esa casa Que tenía un periódico Que se llamaba Echoes de Jaina Y esa casa Recuerdo yo De niñez Tumbando tamarinos Con mis hermanos Y dedicaba bastante Pero encantado Venir a comer tamarinos Que esa identidad No es de ahora No, no Nadie puede decir Que él vino ahora De manera oportuna No, no, no Aquí hay raíces Siempre he votado aquí Mira aquí estamos llegando Y perdóname que te interrumpa No, te puedo Porque lo estaba planteando Muy interesante Pero aquí estamos llegando A playa gringo Es una zona Que la gente se baña En esta zona Sin embargo Como tú puedes ver Tiene Coincide o convive Con un Paso de Tanqueros Muchos materiales Que se verten Al mar Inclusive en el río Como desemboca al mar También tira muchos Desperdicios ¿Verdad? Aquí También es un importante Aquí Aquí se hizo Una de las jornadas De la limpieza De las playas Exactamente Se realizó aquí El año pasado Perfectamente Siempre un punto Que la gente viene Un chismatras Hay una empresa Que vota químico Y contamina La playa directamente Hemos estado luchando Por eso Pero no podemos dejar Tampoco De entender Que hay que ver Cómo convive La industria Con lo que es Esta naturaleza Tú estás hablando De una playa A 10 minutos De la capital Porque nosotros Venimos un poco Hablando Y tú eres prudente Pero el que viene Más rápido Hace rato Y hay que mantener Esto Pero convive Con las industrias Un poco Ahí los ambientalistas Tienen que dar Más opinión De cómo hacer Que esto sobreviva Y que la gente Pueda tener prudencia También en el baño Y cualquier contaminación Que pudiera Atraer el agua Pero es famoso Y en la mañana Aquí Para que tú sepas Nosotros patrocinamos Una clase de suma Toda la mañana Aquí Con el La zona de ejercitarse José Araujo Como un espacio abierto Se respira Mucho El aire limpio El yodo Y nosotros promovemos Ese tipo de Además es una forma De ustedes Ayudar a que esa comunidad Se desintoxique Perfectamente Y el tema de salud Que es lo más importante Mira Es paradójico Con la cercanía del mar Que tiene Esta zona de Jaina Y sin embargo Tiene Esta gran contaminación Ya tú puedes saber Los elementos Lamentablemente Bueno Mira esa industria Ahí como está En este momento Y que verte directamente Al mar Muchos de los desechos Que ellos Hacen Y producen Eso sí Me preocupa bastante Mira Vamos a desmontarnos Aquí para ver Sí Porque estamos Estamos colindando Con el puerto Así es Ahí va saliendo Un barco ahí Cargado De mercancilla Vamos a desmontarnos Ahí Al regreso Los niveles de seguridad Aquí en San Cristóbal Hay un nivel Difícil De inseguridad Vamos 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 Acompáñanos Donde quiera que estés Vamos Queremos ser parte de ti Contacto La empresa La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI En temporada ciclónica Recomienda Recoger de techos y patios Todo objeto que pueda ser arrastrado por el fenómeno Y conocer los refugios de tu sector EGI Líder en energía limpia Allá Vemos la ciudad De santo domingo Pero no la ciudad de santo domingo Esa es la avenida Nacaona O sea que estamos hablando Del principal centro residencial El mirador El mirador ahí mismo O sea que hay uno en México Está muy interesante Y no voy a decir el nombre de quien es Pero le pongo a una amiga Que también amiga tuya Trabajaba aquí en Jaina Pues de hecho estaba engasado en ese momento Ahora ya no están Y me decía Óyeme Porque yo iba a poder un negocio aquí de paquetería Entré ahí en el paquetería Lo ocurre Lo ocurre Y me dijo Pero óyeme En vez de ponerle San Cristóbal En el centro Pon en Jaina Porque la mayoría de los gerentes De las empresas Llegamos tardísimo Para santo domingo Y nos vamos a repartir Tirar paquetes Y compramos mucho por internet Inclusive Te voy a decir Que si mi esposa Fuera de esta zona O sea Si nosotros encontramos aquí Donde vivir Con comodidad El colegio para los niños Mi esposa fuera diputada De esta zona Entonces Yo le decía Y yo de la capital Yo le decía Bueno pero está bien En lo que eso viene Empiezan a quedarse en Jaina Un poco más Entonces aquí falta Una planificación De urbanización De servicio básico De centro En San Cristóbal No hay cine por ejemplo En la plaza comercial Aquí hay una Una empresa De esa tienda Por departamento Eso es lo único que hay Y otra en San Cristóbal Pero no hay donde la familia Pueda expandirse Tranquilamente Los niveles de seguridad Aquí en San Cristóbal Hay un nivel Difícil De inseguridad Estamos por encima De la media nacional De crímenes Por casi mil habitantes Nosotros estamos Casi un 24 Y en los estudios Residentes Residentes locales O foráneos Hay de ambos Lo que si tú nos puedas Cuenta Que en algunos Hechos nacionales Hay gente San Cristóbal Lamentablemente vinculada O es un refugio Para muchos delincuentes Cuando cometen fechorías En la provincia De Santo Domingo Y en el Distrito Nacional Más de todo Porque como está tan cerca Lo usan Para ello Ocultarse En la zona de Yaguate También ha pasado Un poco de tráfico De narcotráfico Y se han agarrado Varias bandas Y varios alijos de drogas Es más de lo que Importante A ello pasaba Lamentablemente Y el tema de la costa También Que estamos muy cerca A la costa Somos la entrada y salida Al sur A la capital Y por vía de Alta Gracia Somos la entrada y salida Del Cibao Y además de eso Hay muchas salidas O sea que no es Como en algunas provincias Aquí hay un solo camino Perfectamente Aquí no Aquí Tiene más de tres salidas Diferentes Nosotros planteamos También que el tema De seguridad Está asociado A la falta de oportunidad Porque si los jóvenes Tienen más que hacer Que estás alrededor de una banca O de un colmado Un martes de la mañana Un miércoles Tú pasas por ahí Y ves más jóvenes Que en el liceo Eso es porque Hay una falta de oportunidad También los hogares Disfuncionales Aquí hay Éramos la segunda provincia Con mayor embarazo adolescente Aquí las abuelas No tienen 40 años Muchas veces Porque tienen hijos Los 14 años De 16 Y ya sus hijas Los 14 años También Tienen hijos Otra vez O sea cuando vienen Con 30 años 31 años Ya son abuelas Con esa abuela Entonces ¿Qué pasa? Eso te limita Tu capacidad productiva Y de estudio Le cercena todo su desarrollo Es la formación individual Con muchas carencias Niños formando niños ¿Qué tú estás haciendo? Lanzando niños Que en la calle Se la busquen como puedan Y ahí viene la falta de vergüenza Así es También Que es un acto muy significativo Tenemos una población alta Fuera del país Muchos son muchachos Que hacen Que un beso A un primo A un tío Que le mandan un dinero Para comprar un motor Y se ponen Diga con char Como tú y dame Una parada Una cantidad importante Ponto con chita Y tú no vas a ver Y se pasan el día entero ahí Dice Pero ¿y cómo es que lo hacen? Ah, bueno, en la noche Tienen que completarse En otras cosas Y otro que se ha desarrollado aquí Es esa carrera de motores La 6 de noviembre Y en la diversa autopista Inclusive ahora La circunvalación Lo están usando Que son A mí me ha correspondido Estar presente Y de verdad Y mira Y he visto las autoridades Caer de atrás Sí Pero hasta la población Va como público Les aplaude Hay una participación económica En eso Aporta Aporta en el motor Sí Aporta dinero Pero carreras de subida La cantidad de jóvenes Que tú ves Que no tienen brazos Pies Que ya están Invisados por vida Por estar Los que logran Sobrevivir Pero todo eso También el Estado Tiene que hacer una campaña De concientización con la gente Sí Y tratar también De trabajar Y ayudar a esos jóvenes A que salgan a esos jóvenes Y hacer un poquito Medio Rígido No hay autoridad Es un tema de autoridad Mira Está todo Baca por hombre Aquí muy pocas autoridades Hacen una cosa aleatoria Pero no hay Una cuestión de liderazgo Las autoridades Una y otra A veces Ni se sientan Ni se juntan Con el problema Interno De su partido Muchas veces Cada que anda por su lado Y lo que anda Uno Torpeciando el trabajo De otro Así no puede ser Y nada más Vienen a jugar Como esta Como Jaina Solamente vienen En campaña A buscar votos Tú le preguntas A mucha gente Que está aquí Y te dice ¿Cuándo fue tu vez Tuviste el senador? Bueno ¿En Reyes O en la madre? Entonces le ponen El nombre del Fulano Madre Fulano Reyes ¿Cuántos diputados Tiene ahora mismo La provincia De San Cristóbal? Son 10 diputados Teníamos 11 Muy buena pregunta Que tú me haces Perdimos un diputado En la zona De Villalda Gracia Cambita Lo Calcado Y Yaguati Palenque ¿Por qué? Porque la gente Se ha ido De la comunidad Porque no hay trabajo Porque no hay desarrollo Entonces al disminuir La población Por ahí se pierde La gente O a la capital O a Punta Cano Que donde hay Generación de empleo Pero nosotros Por eso también planteamos Ese corredor turístico Que también se genere Nuevas inversiones En la provincia Pero además Planteamos Que se hagan Que traer Empresas nuevas Con una asociación De público-privada Y para eso Está el senador Para promover La garantía jurídica A esas empresas Que están aquí Inclusive Hay una familia Que tiene Un tema turístico En el este Que estaba haciendo estudios Para instalar Ciencias de Cristóbal Pero que me decían Bueno pero nadie apareció Ni una contrapartida local Ni las autoridades Y se fueron a Baní Esos son los que están En los corbanitos Claro Hay una falta Fabio Necesariamente de autoridad Y por eso Vamos a cambiar Y yo creo que de visión También Y de misión ¿Por qué? Porque Esas decisiones Muchas veces No se le tienen que dejar A las comunidades También desde Desde el que maneja El plan macro Tiene que tener la visión Y saber Hacia dónde Tienen que dirigir Las inversiones La que queremos Corto, mediano Y largo plazo Es así Un plan a 5 días Y 20 años Y una responsabilidad pública Nosotros no creemos En que mañana Llegue un partido político A la presidencia De la república Para aplicar su propio plan No Los grandes países Lo que hacen Es que Trazan un camino Claro Y todo el que llegue ahí Sabe que tiene que respetar Ese camino Hay unos lineamientos Educación Salud Y vamos a decir El tema de obras públicas Que se respetan Educación Y el que va al gobierno Sabe que lo que va a dar Administrar Administrar A entregar Una hora de trabajo De servicio Y a ganarse un salario Pero el que llega ahí Con una idea De buscarse el dinero Por hacer una obra O por cambiar un proceso Ahí es donde están Los fracasos nuestros Pero el plan de desarrollo provincial Que yo planteo Tiene como base La estrategia Basal de desarrollo Que la propuso El partido actual El gobierno Ahora Yo tengo que aprovechar Esa enseñanza Esa legado De disciplinación Que están ahí Para fomentar el plan Y que ni ellos mismos Le han dado seguimiento Y cumplimiento En una parte En una parte Porque falta El pacto fiscal El pacto del El pacto del El pacto de la mano Han hecho educativo Por la presión que se hizo Por la presión que se hizo Que fue una presión social Todo el mundo Y de los sectores Así mismo Bueno señores La verdad que Para nosotros Conocer Y tener la oportunidad De venir aquí Así es Esta zona Es de gente muy buena Gente trabajadora Aquí hay un potencial Increíble De poder desarrollar Económicamente La zona San Cristóbal Como todo Para mí La principal provincia Que tiene playa Montaña Balneario Tiene historia Total Nosotros estamos sentados En la constitución dominicana Del 1844 Ahí nació La república dominicana Que es la única Que se celebra Bueno Pero efectivamente Sí porque fue La que dio nacimiento A la población A la población Y después tuvimos Por qué no la era Porque ahí también Reconoció que en la era Hubo cosas que se hizo Esta industria Está aquí Y su mayoría Sentar la base En el 30 Al 60 Pero además Y la base De gobierno Nuestra Está sustentada En la era Lamentablemente Se generó la economía El peso dominicano En esa época Se paga la de Osterda La principal empresa Del estado Se generaron allí Ahora Que tenemos que hacer Es presentar Las dos generaciones Lo que fue Saber Que la gente evalúe Sí o no Pero no podemos Tampoco esconderla La casa de Cagoga Está abandonada La casa del cerro Abandonada Donde está el sarcófago Donde terroraba Trujillo Está bajo la iglesia Principal de nosotros Y no se saca Un peso dominicano Tú sabes que es una pena Es una pena Que nosotros Querramos vivir A espalda De lo que significó La era de Trujillo ¿Por qué? Porque en aquel entonces Era un gobierno de fuerza O sea Era un mando de fuerza Eso no se puede aplaudir Que eso no se puede aplaudir Pero hoy también Tenemos Por la delincuencia Que muchos ciudadanos Pierden su vida Y su oportunidad Y esto de la democracia También Tiene sus debilidades Y yo no veo El punto de vista De que tú Vas a cualquier país De Europa Y tú pagas por ver Las cosas Que fue de Mussolini Lo que fue de Hitler Lo que fue de Franco ¿Y qué son los museos? Esos son Espacios Pero tú dices En Europa Y genera dinero también Tú te vas a Colombia Vete a Medellín Claro Y vas a encontrar Que un punto negativo Para ellos Para ellos Como sociedad Y que te lo dicen Nosotros no vamos A enjuiciar Claro Lo que significó Esa era para nosotros Ahora Porque hubo gente Que se benefició Muchísimo Ahora nosotros Si dejamos Que sea la propia gente Que lo evalúe Totalmente Y tome en consideración Y tenga su propia percepción Y tú no puedes Subir en la general Lo venderles Regalarlo Que muchos lo han hecho Entonces hay que recuperarlo Y poner allí Por ejemplo Hay una de Casa Trujillo Por su reto gran fácilmente Otra por su hotel boutique El otro puede ser un museo Donde la gente vaya Pueda pasar una tarde Y patrimonio De que la gente entienda Y vaya y conozca Lo que pasa Que también hay mucha gente Que quiere que se desconozca Sus orígenes Y mucha hipocresía La hipocresía De nuestra sociedad La verdad que Nosotros Tenemos que Agradecerte Este Ambiente Que tú nos has creado En el día de hoy De conocimiento De lo que es una comunidad Que a simple vista Se ve como algo pequeño Pero no se sabe La dimensión Y la incidencia En la parte económica Y social De la provincia De San Cristóbal Así es Porque Jaina Uno la cruza Siempre mucho tumulto Mucha gente Pero no saben Los detalles Claro Cómo incide Dentro de la provincia Este municipio Sí, sí Definitivamente Jaina Para la provincia Es un pulmón Importante Económico Un espacio Importante Desarrollo Social Y que incide mucho Lo que en Jaina pasa Y yo por eso Le doy El Trato necesario En el municipio Y me gusta mucho Venir a Jaina También compartir Tengo unos amigos Yo me doy mi vuelta En Jaina Claro Aquí Para que tú sepas Tiene algo Jaina importante La discoteca más grande Que hay en la provincia Está en Jaina Que pasamos fuerte Al parque Ahí Igual Tenemos también Aquí en Jaina El torneo Aloncesto Que te decía El pueblo deportivo El techado Que es muy competitivo Aquí Los equipos son Bastante fuertes Y el público Se moviliza bastante Aquí Aquí estamos entrando Que cabe resaltar A la acumulación Que se construyó En los últimos años Que fue también Descargó De pasar por el centro De Jaina Esos grandes camiones Que salían De los muelles Y de las empresas Y definitivamente Aquí permite Que puedan ir Al distrito nacional O al Cibao Por esta acumulación Son cosas positivas En esta cámara Un desahogo Cerca de aquí A pocos metros Está lo que es El vertedero Ya hace aproximadamente Dos meses Se incendió Lamentablemente Y Hubo que Venir las autoridades Rápidamente A quererlo apagar Pero Ya eso hay que convertirlo En un centro de reciclaje De basura Ya en todo En muchos lugares Del mundo Y en la mayoría De los municipios Están trabajando En la modalidad De reciclaje Que es lo que Permite Que esa basura Se convierte en dinero No solamente En desecho Y ya Y tirarle relleno Por arriba Y no estará Dentro de los planes De Dominicana Limpia Se ha planteado Inclusive Si va a ser Anteriormente Una planta De reciclaje Y demás De tratamiento Y de tratamiento También Pero el problema Esta es La voluntad Y la integración De la comunidad Porque Pudiera hacerse La comunidad No está muy clara En eso Entonces Tenemos que darle Participación Para que la gente Sepa y maneje El dato exacto Porque No hacemos nada Crear la conciencia Perfecto Y la comunidad Entonces Todo eso te genera Movilización De resistencia Y gente que no participa Porque cree que eso No la va a beneficiar Entonces Hay que hacer Esa cohesión Con la comunidad Que no existe Muchas veces Esa es la realidad Y lo que más Está afectando a Jaina Ahora mismo Es el tema del agua Estamos trabajando Y hay un grupo Luchando Porque se retablezca Y se gemere agua Para Jaina Pero yo planteo Que no debe ser Solamente un acueducto Sino una corporación De agua En la provincia De Sacristóbal Que no existe El agua La mantiene Y nada Sin embargo Usted genera Fuentes acueltas 75% del agua Recibe a la capital La distribuye Sacristóbal La aporta Sacristóbal Y solamente El 35% De la población De Sacristóbal Recibe agua De sus casas Además tiene que salir A comprarla O buscar En una toma de agua Y eso es imposible Nosotros La principal Ustedes decían Fuentes acuíferas Tenemos las presas Tenemos La generación de agua La generación de energía eléctrica Tampoco hay Hay luz de Sacristóbal Y eso hay que mejorar Mira Jaina Aquí como estamos Con las empresas En cada uno de los lados En la zona industrial Aquí Muchos impactos En el medioambiente Pero generan Impresos suficientes Lo que hay que buscar Es la consistencia Para equilibrar Esa carga Que genera Y ese pasivo Que deja Muchas de ellas Tienen el pasión De saber Todo el activo Lo tienen La capital Entonces tenemos Que mejorar Esa parte Bueno Esa es la otra Llamada Y por lo que luchamos Sin conocer El aporte Y nosotros Entonces lo que Te vamos a decir Que vamos Vamos a seguir Siendo observadores Pero vamos a seguir Tomando participación De este tipo De compromiso Ciudadanos Para aportar Y para que la gente Conozca Cómo viven Nuestras comunidades Y quiénes se interesan Por transformarlas Y quiénes van a asumir Esa responsabilidad Totalmente En eso estamos nosotros Por eso es un compromiso De ser próximos senadores Bueno Te damos las gracias Por habernos acompañado Y habernos Enseñado Mostrado Lo que es El municipio de Jaina En sentido económico Y social Así que Nosotros Vamos Chau Chau